Flaca, no me claves, tus puñales, por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro, de la tierra, las raíces, del amor, donde estaban, quedará. Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados, en el fondo del placar, del cuarto de invitados, serán tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco, y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso, que también he sido un perro compañero, un perro ideal, que aprendió un mal, y a volver al hogar, para poder comer. Flaca, no me claves, tus puñales, por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro, de la tierra, las raíces, del amor, donde estaban, quedará. Flaca, no me llaman, 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 quedará. Gracias.